Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán liberan una batalla desde hace varios años. Sus líderes comunitarios aseguran que es un conflicto añejo que tiene origen en los límites territoriales. Ambos municipios utilizan armamento de grueso calibre, dejando daños en las viviendas y personas fallecidas en los últimos meses. Bueno, primero nosotros estamos sumamente preocupados por este conflicto y que no da tregua. Sin embargo, sí hemos solicitado a la Policía Nacional Civil, en este caso para que brinde seguridad a las comunidades, porque eso es lo que nos corresponde. Y lo otro es al señor gobernador para los efectos de que coordine él con los miembros del ejército, para los efectos de que ellos también puedan brindar algún tipo de seguridad, lo que les corresponde de conformidad con la ley, a las comunidades. Eso y nosotros creemos que también le hemos solicitado a Copade para que continúen los diálogos que se han venido realizando. Aparte de eso, el señor procurador ya ha interpuesto un amparo para que los alcaldes cumplan con sus obligaciones y que respeten lo ya pactado en las mesas de diálogo. Efectivamente, acá en gobernación departamental, tanto a través de oficios como llamadas telefónicas, denuncias y solicitudes de apoyo en materia de seguridad que recibimos constantemente, tanto de la Municipalidad de Santa Catarina de Ixtahuacán, como también de la Municipalidad de Nahualá, para resguardar la integridad física de los vecinos de las comunidades de Chirijos, del municipio de Santa Catarina de Ixtahuacán, Pachité, Pachipac, Cholcajá 1 y Cholcajá 2 del municipio de Nahualá, donde en repetidas oportunidades a partir del día lunes 16 de enero, en horas de la noche, hasta el día sábado recién pasado, pues estuvimos recibiendo llamadas, se estuvo coordinando no sólo con las autoridades locales, con el jefe de comisaría, sino que también se solicitó el apoyo directamente al señor ministro de Gobernación, quien a través de las coordinaciones oportunas del Ministerio de la Cartera como tal, y cumpliendo las directrices del señor presidente de la República, de atender a todas las personas por igual en materia de seguridad, también se coordinó con el Ministerio de la Defensa, se tuvo el apoyo y la intervención inmediata de parte de las fuerzas de seguridad. Es bastante complejo determinar y hacer señalamientos a comunidades, porque recordemos que es un territorio bastante denso y las detonaciones de armas de fuego se escuchan en todos los lugares. Durante los últimos acontecimientos que se han dado dentro del territorio, hemos de lamentar situaciones materiales y situaciones humanas. Dentro de las humanas, pues hemos tenido a varias personas que han sufrido lesiones, que han sido venidas por desfiles de armas de fuego, y de la misma forma, pues también tenemos el reporte de viviendas incendiadas, y de vehículos también, que han sido también dañados por las personas que mantienen la discordia y la discrepancia de una conflictividad social. A finales del 2021, un ataque en medio de sembradíos de maíz dejó el saldo de 13 personas fallecidas, entre ellas cuatro niños y cinco mujeres. Luego de este acontecimiento, en el 2022, el gobierno de Alejandro Yabatey empezó un proceso de diálogo para buscar la raíz de los problemas en esos lugares y darle solución. Reportó desde Solula para Canal Antigua, Henry Escobar.